Las flores ya no llenan El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres de la liga Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Y a él se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Topa su cuerpo frío La tristeza de un rato Las flores ya llegaron El poema empezó El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse Para poder perderse Así en la hermosura De su voz Ya no puede ver Las cosas igual Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y al océano Ha perdido Su color azul Las estrellas miran Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran La luna lo abraza Y un ángel llora El poema El poema El poema El poema La luna lo abraza